Hola a todos mis señores, hoy estamos en mi cocina y vamos a preparar una receta super rica. Unas milanesas a la napolitana con queso, salsa, tomatitos frescos por encima, super ricas. Vamos a cocinar. Para empezar con la receta, lo primero que vamos a hacer es la mezcla de huevo, que es más que importante. Vamos a colocar en un recipiente huevo, un poquitito, solo un poquitito de ají molido para darle esa chispa de sabor por encima. Le voy a poner un poquitín más. Ajo picado, que queda riquísimo. También puedes sumar la cantidad que más te guste. A mí me gusta el saborcito, que se sienta sutilmente, así que con dos dientes de ajo va a estar más que bien. Mostaza, vamos a agregar a esta mezcla de huevo super rica. Leche, que la leche no solamente va a ayudar a que tenga un empanado super prolijito, sino que también va a ayudar a que se tiernice la carne. Así que, un poquitito de leche, bienvenido sea, para que salgan deliciosas estas milanesas riquísimas. Ah, y nuestro amigo el perejil. No puede faltar el perejil picado también. Vamos a agregar el perejil de mi huerta. Todo picado, chiquitito, chiquitito. Y vamos a ir integrando hasta lograr una mezcla sabrosa. Le pueden agregar comino, le pueden agregar un poco de pimienta molida. Es más a gusto de cada uno, pero lo que nunca puede faltar es el amor. Así que vamos a ir integrando esta mezcla de huevo y seguimos con la receta. Segunda parte de la receta, acá tengo un corte de nalva. Puede ser bola de lomo, cuadrada, peseto, la que ustedes quieran. Pero, un pequeño tip que me enseñó mi mamá, es darle pequeños golpecitos a la milanesa. ¿Para qué le vamos a dar pequeños golpecitos a la milanesa? Bueno, para ayudar a que se tiernice la carne. Así que, tip 1, agregar un poquitín de leche a la mezcla de huevo. Secretito 2, darle pequeños golpecitos para tiernizar la carne. Así que vamos a hacer... Con toda la milanesa, estos golpecitos... Condimentamos con un poquitín de sal y vamos a dejar que se marine en la mezcla de huevo. Vuelta y vuelta, unos minutitos, más tiempo de marinado, mayor sabor van a tener estas deliciosas milanesas. Pasaron 30 minutos. No se imaginan el aroma que desprende este recipiente con las milanesas marinadas. Vamos a pasar por rebozador. Algunos pasan la milanesa por harina, luego por huevo y después por pan rallado. A mí me encanta hacerlas de manera más práctica y la que me resulta súper rica. Así que vamos a hacer un poquito de presión y vamos a pasar pan rallado, rebozador, de un lado y del otro. Ya con esto tenemos la milanesa lista para freír. Y siempre digo, si quieren hacer una fritura y que te resulte una milanesa crocante, buena cantidad de aceite, una buena temperatura y listo. No hay magia en ese sentido. El aceite que siempre recomiendan para hacer milanesa y todo lo que es frituras es el aceite de oliva. Pero bueno, con un aceite de girasol que tenga una temperatura correcta y una cantidad suficiente para que salga doradita, te voy a asegurar una milanesa sequita y ni hablar de lo rica que sale. Así que vuelca y vuelta con pan rallado y ya tenemos listas las milanesas para freírlas. Y si no te gustan fritas porque estás de repente evitando las frituras, bueno, podés poner una placa, apelitas con un toquecito de aceite en un horno caliente y también darle otra alternativa a estas milanesas a la napolitana que van a ser súper ricas. Ahora sí, aceitito caliente y vamos a dejar cocinar hasta que esté doradita y listo. Papel absorbente y seguimos con esta receta deliciosa de milanesa a la napolitana. Colocamos la milanesa sobre una plaquita y llegó el momento de darle magia, sabor. Yo acá tengo una salsita que preparé con ajito, orégano fresco, pimienta molida, un poquitín de sal, azúcar y aceite de oliva. No saben qué rica queda. Así que vamos a esparcir por todas las milanesas salsitas. Pueden poner barbacoa, alguna salsita blanca. Es más a gusto de cada uno, pero el tomatito fresco, con esa acidez, le dejo un gustito riquísimo. Acá tengo jamón cosito. Vamos a colocar por encima. Vamos a poner dos para que sean súper generosos. Este también por encima. Y ahora sí llegó el momento del protagonista de la receta, el queso muzarella barraza, el queso de la familia argentina. Bueno, vamos a colocar por encima una muy buena cantidad para que salgan espectaculares estas milanesas a la napolitana. Si quieren pueden terminar con rodajitas de tomate, un poquito de provenzal. Yo voy a hacer esta versión clásica, que clásica no tiene nada porque está potente, está llena de sabores y aromas. Y sobre todo estos tips que les compartí para que les salgan fabulosa estas milanesas a la napolitana. Vamos a colocar por encima el queso muzarella barraza, haciendo alusión al día de la milanesa. Así que colocamos, armamos todas las milanesas, horno bien fuerte y vamos a dejar que se esparza el queso muzarella y listo. Lo vamos a retirar y van a estar listas para comer. Llegó el momento más lindo de la receta, el momento del emplatado. Vamos a presentar estas deliciosas milanesas a la napolitana. Obviamente gracias a Lácteos Barraza por ponerse la camiseta y darme el mejor queso muzarella para que mis preparaciones salgan súper deliciosas. Y a ustedes por seguirme en todas mis preparaciones. Así que en el día de la milanesa, miren qué delicia. ¡Buen provecho para todos!